El equipo El equipo Jugamos El equipo El equipo El equipo El equipo y no hace crecer ese juego, pero esperamos hacer una cosa de poder tanquear una gran parte de cada uno. El pasado de ganar la campaña, ¿qué es lo que queda en el proceso? El juego con el mismo juego, ¿qué es lo que queda en el proceso? Sí, obviamente jugamos para ganar todos los partidos, tratamos de no celebrar más el juego, no ganar todo el ganar, tenemos un trabajo más duro para el de acá, y bueno, es un tema, es un tema, es un tema, y se va a dejar un poco mejor, y se va a dejar un poco mejor.